Un hombre originario de Colombia, presuntamente dedicado al préstamo ilegal de dinero en el sistema denominado goto a gota, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Policía Municipal de Tehuacán. Juan Esteban R., de 29 años, viajaba a bordo de un vehículo. Durante una revisión se le encontraron 20 bolsas pequeñas con polvo blanco con apariencia de cocaína y cuatro más dentro de la unidad. Es señalado como integrante de la banda de los colombianos dedicada a realizar préstamos de dinero cobrando intereses altos. En Amozoc, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capturaron a dos hombres por su presunta participación en robo a transeúnte. Los hoy detenidos, según información de inteligencia, comercializaban los artículos sustraídos a través de redes sociales. En la colonia Casablanca se ubicó a Gustavo Ángel G. y Cristian R., de 26 y 25 años respectivamente, que minutos antes despojaron de dinero en efectivo y sus pertenencias a una mujer que esperaba abortar un camión del transporte público. En Coatlancingo fue asegurado un hombre que comercializaba medicamento controlado a los conductores del autotransporte pesado que circulan en la carretera México-Puebla. Al momento de la detención, Santiago G. tenía en su poder 8.520 pastillas psicotrópicas. Es importante mencionar que el medicamento controlado, el cual en su mayoría inhibe el sueño y que comercializaba el hoy detenido, contiene una sustancia que, de acuerdo con la ley, es considerada como psicotrópica. En Coatlancingo, dos hombres en posesión de un inhibidor de señal GPS, usualmente utilizado por los grupos delictivos en los robos a transporte de carga, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Durante un patrullaje, los elementos detectaron e interceptaron una camioneta que circulaba con exceso de velocidad con las placas manipuladas para impedir su lectura. Al hacer una revisión dentro de la unidad, los policías encontraron el aparato que, en ámbitos delincuenciales, es conocido como Hammer, el cual bloquea las señales de teléfonos celulares y de dispositivos de geolocalización. Por su presunta participación en un asalto a transeúnte, un hombre fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en el barrio del Alto. Gracias a esta acción, fue recuperado el celular robado a la víctima. Brandon César R., de 18 años, fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. CET Noticias